¿Qué es el Departamento de la Vuelta? De una forma tal que al año siguiente seguimos teniendo el mismo problema y luego el mismo problema. Y bueno, hoy hemos venido acá a escuchar, a escuchar al vecino, a escuchar al productor. Pero la idea es trabajar junto a ellos codo a codo. Yo hoy estaba hablando con un amigo de Canadá, que es de acá, hace muchos años que se fue a vivir a Canadá. Y no me podía creer que tuviéramos toda la cosecha de Damasco, que ya se perdió en pie, la cosecha de Durazno en pie, que se perdió. El precio, bueno, probablemente la ciruela se pague un poco más a lo que no hay. Pero el precio de la uva y el precio del vino, que sigue estando atrasado ya tres años, con un dólar al 100% más. Y una inflación acumulada en estos tres años debe estar en el 100%. Y no lo entienden, no lo entienden porque pagan fortunas por un kilo de Damasco en fresco. Y dicen, no se puede entender. Lo que pasa es que, claro, somos un departamento dentro de una provincia que forma parte de una nación, con toda una política económica macro, que no tiene nunca en cuenta esta región. Esta región ni otras, pero esta sobre todo no la tiene. Como yo digo, San Rafael le ha dado mucho, mucho, mucho a este país, sobre todo con el tema del uranio. Y siempre recibió nada, o mejor dicho, recibió los residuos, nada más. ¡Gracias!